¿Qué es la investigación y documentación directa de violaciones a los derechos humanos? ¿Qué es la investigación y documentación directa de violaciones a los derechos humanos? ¿Qué es la investigación y documentación directa de violaciones a los derechos humanos? Las distintas visiones con las que he trabajado desde la perspectiva de las mismas víctimas de la violencia de ayer, cuya justicia y reparación están pendientes, y las víctimas de las violencias de ahora que han ocurrido y ocurren en nuestros países. La CIDH vive un momento crucial en su historia y quiero ofrecer mi trayectoria de compromiso con las víctimas, mi experiencia de gestión, habilidades diplomáticas y postura abierta al diálogo para hacer avanzar aún más el sistema interamericano de derechos humanos que viene siendo construido colectivamente a lo largo de los últimos 60 años. ¿Qué es la investigación y documentación directa de violaciones a los derechos humanos?